Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fue yo, que arremetí, hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por es que viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Lloré y si reí, fue a mi manera Te pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada dejé, sin entregar Nada dejé, sin entregar Porque viví, siempre viví A mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Que me será